La refinería ya está por empezar a producir diésel, el fin de mes empieza a producir ya a toda su capacidad de febrero, gasolinas, pero voy de todas maneras, voy el día 2 a la refinería. Voy a inaugurar también el malecón de Villahermosa, que me da mucho gusto ir a inaugurar esa obra, la ofrecí, estamos cumpliendo. Luego voy a revisar en Chiapas dos puentes que estamos construyendo para comunicar una zona muy pobre, aislada, la Sierra de Chiapas, de Motocintla a Tuxla. O sea, son dos puentes en Angostura, en lo que es el río Grijalva, dos puentes grandes que quiero dejar terminados, para que la gente que vive en la sierra, en la frontera con Guatemala no tenga que hacer tanto tiempo para ir a Tuxla. Eso va a ser una gran obra, es un camino que les va a ahorrar mucho tiempo. Entonces, estamos trabajando, estamos trabajando en los dos puentes, pero quiero ir a supervisarlos y aprovecho también para decirle a la gente que nos ayude para que podamos terminar pronto. O sea, voy a ir a eso. Voy también a supervisar el camino del Istmo. Voy a tener una reunión en Ixtepec, sobre el tramo de Ixtepec a Ciudad de Hidalgo, del tren. Voy a hacer un recorrido de Tehuantepec a Oaxaca por la nueva carretera. No, esa todavía nos va a llevar unos dos o tres meses terminarla. La de… sí, es Mitla, Tehuantepec, la de Oaxaca al Istmo, la que vamos a inaugurar el viernes, tres, digo, no, el domingo, cuatro, es la de Oaxaca a Puerto Escondido. Lleva 15 años, 15 años esa carta. Ya, por fin. El domingo la vamos a inaugurar, se van a ahorrar como dos horas y media, tres horas de Oaxaca a la costa. O sea, se va a poder ir de Oaxaca a Puerto Escondido en dos horas, dos horas y media. Es una gran obra, va a ayudar mucho, mucho, mucho al desarrollo de toda esa zona, desde luego a la gente, las comunidades y también al turismo, porque se va a poder ir a Oaxaca, que es bellísima la ciudad por sus tradiciones, por sus culturas. Y después de Oaxaca, a las playas del Pacífico, a Puerto Escondido, hay muchas playas bellísimas y hay también turismo religioso, porque está Juquila, que es un santuario muy visitado, el de la Virgen de Juquila. No me va a alcanzar el tiempo, pero tenía ya proyectado un ramal de la nueva carretera a Juquila. No me alcanza el tiempo, va a quedar el proyecto, pero es uno de los santuarios más visitados, creo que como el tercer o cuarto a nivel nacional. llegan de todo el centro del país, de aquí, de la Ciudad de México, del Estado de México, de Puebla, de Tlaxcala, creo que está como en el primero o segundo lugar, en nombre de tiendas en los pueblos. Primero es La Guadalupe y luego es Juquila, Juquilita, o sea, muchísimas tiendas tienen ese nombre. No cuesta mucho, no cuesta mucho recorrer el país, hay que conocer México, es bellísimo.